A continuación, las noticias más importantes de este día en su noticiero LPG Multimedia. Siete alcaldías podrían ser sancionadas por incumplimiento de ley de acceso a la información pública. Piden respeto a Fiscal General por declaraciones sobre uso electoral de fondos de Taiwán. Juez confirma orden de captura contra Enrique Reis. Polémica en Venezuela por visita de Maduro al reconocido chef Zeldí. A continuación, el detalle de estas noticias. El Instituto de Acceso a la Información Pública dio a conocer los resultados del informe de transparencia municipal relacionado con la publicación de información oficiosa, gestión documental y archivos, realizado a 42 alcaldías. El informe reveló que las alcaldías de Apastepeque, Conchagua, El Congo, Guatajiagua, San Isidro, San Rafael Cedros y Tejutla se encuentran en total incumplimiento de la ley de acceso a la información pública, razón por la que el Instituto iniciará un proceso de evaluación en cada caso para poder multar a los alcaldes y concejales de estas comunas. Dentro del informe también se destacó a las alcaldías que mejor nota recibieron en el cumplimiento de la ley, las cuales son Antiguo Cuscatrán, Santiago de María, Santa Tecla, Sonsonate y Cuscatancingo. El secretario de Transparencia, Marcos Rodríguez, le pidió respeto al fiscal general de la República tras los diferentes señalamientos por el uso del dinero donado por Taiwán durante la administración Funes. Rodríguez explicó en dónde se encuentran los fondos que Taiwán donó durante el gobierno del expresidente Mauricio Funes y quitó responsabilidad al candidato presidencial del FMLN, Hugo Martínez. Ese dinero está en Ciudad Mujer, ese dinero está en agencias de seguridad, ese dinero está en comunicaciones del expresidente Funes, ese dinero está en el filiquito del embajador de Taiwán, ese dinero está en las declaraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán el día de ayer, donde dice que no han entregado ningún dinero para publicidad electoral y ese dinero también se aclara diciendo claramente que Hugo Martínez no era, como afirmó el fiscal, canciller de la República cuando se aprobó eso. El funcionario llamó a las diferentes instituciones a trabajar en estrecha colaboración y dejar las acusaciones de lado en torno a este tipo de investigaciones. El juzgado octavo de instrucción de San Salvador confirmó este martes la orden de captura contra el empresario Enrique Reis y rechazó la petición de la defensa de que se le otorguen medidas alternas a la detención. Reis es prófugo desde enero de 2017, cuando la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador ordenó su captura, luego de que la juez Evelyn Jiménez lo dejó en libertad en la audiencia inicial. La defensa de Reis argumentó que las circunstancias de cuando fue requerido su cliente ya cambiaron. El señor Reis López está en toda la disposición de hacerse presente a resolver su situación jurídica. Nosotros se lo expusimos al señor juez que con la medida de la detención y las órdenes de captura vigentes es imposible que él se presente a resolver su situación jurídica, dado que en donde él se encuentra no hay tratados de extradición, por lo tanto no habría forma de que él se desplace hacia El Salvador a enfrentarla. Sin embargo, esto no fue considerado, por lo tanto queda claro que es la parte acusadora y el mismo órgano judicial el que no quiere que este caso se resuelva. Reis está acusado de los delitos de cohecho activo, fraude procesal y falsedad ideológica. Junto a él son procesados el exfiscal general Luis Martínez, así como abogados, un perito y un exjuez por ser supuestamente parte de una red de corrupción judicial. Gran polémica desató un video en el que se ve al presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores disfrutando de una costosa cena en el restaurante del famoso chef turco Nusred Gors, conocido como South B. En el video se observa como el mismo chef corta la carne del presidente mientras él fuma un habano y le dice que esa es una experiencia de una sola vez en la vida. El video generó muchas críticas de personas que lo calificaron como una burla hacia el pueblo venezolano, ante la crisis económica que enfrenta la población, la cual incluso ha derivado en una crisis alimentaria. Ante las críticas, Maduro respondió que planea visitar Turquía otra vez muy pronto y hasta alardeó de haberse sentado en la silla de un sultán durante su visita. Gracias por informarse con su noticiero LPG Multimedia.